La muerte de Lorena fue una ola de tragedias. Tras negarle la atención, le realizaron una cesárea en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal, donde le dejaron compresas que posteriormente le deterioraron su salud. Le dio un paro cardiorrespiratorio. Una larga agonía concluyó con su muerte el 13 de febrero. Hugo, su esposo, quiere justicia. Que las y los responsables de las omisiones y la negligencia paguen por la muerte de su esposa. Está quebrado emocional y económicamente. A la fecha, le debe a familiares, a vecinos y a conocidos por las operaciones y los medicamentos. Ya interpuso una denuncia. Él mismo se lo hizo saber a la directora del Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, Sofía Carlota Aguilar Herrera, el 31 de enero, cuando al ser enterada de la negligencia del nosocomio que dirige, visitó a Hugo en el Hospital de las Culturas, donde estaba internada Lorena. Ahí le llevó algunos medicamentos y la gente con la que iba intentó grabar un video para dejar constancia del apoyo que le estaban brindando a Hugo. involucrar con los abogados, que no van con ella, que no va con ella, que para ella los abogados no, es la forma de cómo llegar a estos casos. Y ya fue donde ella empezó a grabar, uno empieza a grabar un video junto con sus compañeros que llegan, empezó a grabar un video así como constante, digamos, yo me pongo a grabar uno, es donde el señor reclama. Hugo compartió ese audio alerta a Chiapas, donde la directora pide que no haya intervención de abogados, que toda plática sea directa. No, o sea, yo no puedo platicar con ustedes, con todos los proyectos que quieran, los abogados y no, por eso no les desiguió la tarjeta. A la noche, y a la noche no es hora de ir. Y no, y no, la verdad es que independientemente de lo que ustedes quieran hacer y proceder, ustedes tienen vida de ti. Este es un amor. De la negligencia en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal quedó constancia en la cirugía que le practicaron a Lorena el 25 de diciembre en el Sanatorio Genoveva 2000 de Comitán. En la nota de egreso, se describe que por las compresas hallaron la descomposición creada. Y ella niega, dice que no, que con abogados no se mete, que es lo que queramos hacer, pero que ella no. Y todavía hay en el audio, en el audio que le dio, a uno no se escucha muy claro, que se le pone importante, ella dice que no somos sus enemigos, que ella no quiere estar con abogados, pero que si yo personal quiero ir y decirle qué quiere mi abogado, que yo vaya, que yo se lo diga, que me gusta hacer, pero que solo yo, solo yo que no quiere ningún abogado, ni nadie que me respate. Hugo tuvo un acercamiento con la directora Sofía Carlota Aguilar, quien se deslindó de la negligencia en el hospital que lidera. Juan dice que no, que ella ya contó, que ya investigó y que todo está bien. De hecho, ella también tenía su abogado, creo que es la... Y ahí sí no recuerdo, era abogada o licenciada de ahí del hospital y nos dijo que... Porque yo fui a pedir un resumen que es una copia del expediente clínico de mi esposa. Hugo y su bebé de nueve meses sobreviven con el recuerdo de Lorena, con el deseo de justicia y con una deuda que necesita pagar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas. Gracias.